Hola, buenas tardes, vamos a empezar esta plática con tercero y quinto, gracias por acompañarnos de este ciclo que hospeda el Museo Amparo, que agradecemos, de políticas y poéticas del arte participativo en México. Vamos a empezar la plática con una semblanza, vamos a presentarlo un momento y luego ya empezamos el vivo. El colectivo mexicano, tercero y quinto, se formó en 1998 en Monterrey, Nuevo León. Desde entonces han desarrollado proyectos escultóricos que afectan tanto el espacio público como privado, cuestionando los límites entre ellos, desarticulando los elementos de sus sistemas y desmontando el orden lógico de sus relaciones. Han buscado, además, discutir las fronteras que se organizan alrededor de la constitución de un sistema arquitectónico urbano, persiguiendo las implicaciones y efectos de tipo personal, social, cultural y político. Por otro lado, desde que su obra empezó a exhibirse en diferentes espacios institucionales, han integrado estas experiencias, incorporando reflexiones que convierten a la obra misma como un vehículo para cuestionar y reposicionar uno de los conceptos históricos clave para entender el arte reciente, conocido como crítica institucional. En su lugar, han acuñado el término de negociación institucional, pues advierten en ella la negociación una forma de divisa de intercambio, no ausente de tensiones, que ubica la obra de arte en el entramado superinstitucionalizado contemporáneo, como un problema estético a la vez que ético. Entre sus exposiciones individuales más recientes, se encuentran Proyecto para el Museo de Arte Moderno de Medellín, en Colombia, Main and the Power Plant, Toronto, Canadá, Blumenferkaufer, Vendedor de Flores, en el Kunstmuseum Bochum, de Bochum, Alemania, Estrategia e Ánimo, en la Galería Peter Kielkmann, de Zurich, en Suiza, Graffiti, en el Kunstalle Basel, de Basilea, en Suiza, Viejas Unidades de Construcción, un Contrato Económico, más otro posible en la Galería Proyectos Monclova, de la Ciudad de México, Real Estate, Properties and Other Holdings, on Museum of Contemporary Art, Denver, en Estados Unidos, Trozo de Escombro, colocado para mantener la puerta abierta de un edificio, en el Matadero de Madrid, Otros Fueros, en España de Arte Contemporáneo de Castelló, Castellón de la Plana, España, Restauración de una pintura mural en Sala de Arte Público de Siqueiros, de la Ciudad de México. En exposiciones colectivas recientes, han participado en el Museo de Antioquia, de Medellín, en Colombia, The Modern Museum of Fort Worth, Texas, Estados Unidos, Centro de Arte Contemporáneo de Quito, en Ecuador, el Museo Tamayo, de la Ciudad de México, el Stedelijk Museum for Actuales Kunst, en Ghent, Béjica, Level 2 Tate Modern, Londres, Inglaterra, Museo d'Art Modern de la Ville de París, en París, el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, la Novena Biennal de Shanghái, en China, la Biennal de Arquitectura e Urbanismo de Shenzhen y Hong Kong, la Novena Biennal de La Habana, entre otros. Son egresados de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente están conformados por Rolando Flores y Gabriel Cazares. Ambos residen en la Ciudad de México. Muchas gracias, Gabriel y Rolando, para acompañarnos. Vamos a empezar hablando de sus primeras obras. Como nos contaban, me contaban antes, pues ustedes empiezan conformándose como colectivo a partir de su experiencia en la carrera de Artes Visuales en Monterrey. Y pues una de sus primeras obras es esta obra que discutábamos antes, que plantea la cuestión del muro, que es un espacio interesante, es más bien un elemento arquitectónico, que en su caso, en varias ocasiones de su principio, pero también después regresa, como un dispositivo que es rejugado de formas distintas. También pues el muro ahora es un tema, y pienso que es interesante mencionarlo. Yo, al leer un poco sus obras y a ir pues informándome, me recordó mucho una lectura que para mí es fundamental al respecto del espacio, que es precisamente Especios de espacios, que es un libro de Georges Perec, en lo cual el escritor francés plantea una fenomenología del espacio. ¿Qué es el espacio? Y sobre todo, ¿cómo se vive el espacio? De hecho, empieza por su cama para salir al mundo. Y hace una pequeña reflexión que quisiera leerles para empezar el diálogo, sobre qué es un muro, ¿no? Y dice, nos protegemos, nos parapetamos, las puertas paran y se paran. La puerta rompe el espacio, lo escinde, impide la osmosis, impone los tabiques. Por un lado, estoy yo en mi casa, lo privado, lo doméstico. El espacio recargado con mis propiedades, mi cama, mi moqueta, mi mesa, mi máquina de escribir, mis libros, mis números, descabalados de la Nouvelle Revue francés. Por otro lado, están los demás, lo público, lo político. No se puede ir de uno a otro dejándose llevar, no se pasa de uno a otro, ni en un sentido, ni en otro. Es necesaria una contraseña, hay que franquear el umbral, hay que demostrar que uno tiene carta blanca, hay que efectuar una comunicación, como el prisionero que se comunica con el exterior. No se trata de abrir o no abrir su puerta, no se trata de dejar su llave en la puerta. El problema no es que haya llaves o no. Si no hubiera puerta, no habría llaves. Me parece muy interesante porque muchas de sus obras tienen que ver con las dos cosas, ¿no? Del principio. La puerta y el muro. No sé ustedes cómo lo vean. También esta metáfora del prisionero me interesó porque creo que regresa en una obra que podemos comentar más adelante. Y creo que hay muchos puntos de los cuales empezar. Yo creo que para hablar particularmente de la primera obra, digamos que cuando nos conformamos, tres, como tercero y quinto, porque hay que mencionar que empezamos en una dinámica muy de estudiantes, como informal, en la cual prácticamente lo que hacíamos era como llevar a cabo las tareas, o lo que estábamos viendo en clases, pero en un terreno como de lo real, y en esa implicaba exploraciones de los medios que estábamos realizando en clases, ¿no? Con esta obra, digamos, que es la primera vez que… ¿Qué es lo que se llama? Está apagado. Está apagado, Rola. Debe estar ahí. Lo se escuchó. Bueno, creo que… ¿Ya está mejor? Sí. Ok, salgo, gracias. Bueno, y con esta obra, digamos que empezamos a contar la historia como de tercero y quinto en términos ya más formales, ¿no? Como con unos intereses más específicos, más en común de los tres, aunque actualmente somos dos, ¿no? Desde hace dos años. Y esto que mencionas, esta referencia que haces de este texto de George Peck, es como… es muy bella, ¿no? Y porque hace una exploración desde la literatura y de las… de las… esas capacidades que hay como para entender algo, aunque nosotros, y eso es algo que siempre hemos dejado como muy claro nosotros cuando hicimos esta obra, es casi que… es una obra fundacional e iniciática en lo que luego se va a convertir en una serie de ideas que en la medida de lo posible se van complejizando y ampliando, integrando otros elementos de otras ideas que no estaban, pero esta, esta que es, digamos, como la más básica, la más simple y que es la primera, en realidad es… era una forma de reconocer el espacio en un sentido muy llano que es el espacio en tanto como construcción y ni siquiera se le integraban todavía ideas sobre lo arquitectónico porque nosotros pensamos que lo arquitectónico implica un lenguaje mucho más elevado, ideas más complejas, más cultas, más llenas de historia, pero en realidad con esta obra lo que estábamos intentando hacer era una forma muy básica de reconocimiento del espacio en términos semánticos y tal vez ahí si cabe una forma literaria para hablarla en los elementos más semánticos, es decir, de qué está construido un espacio de muros, de piso, de techo, qué es lo que hace la diferencia con el exterior, y cuando reconocemos que el muro es el elemento básico para hacer esta distinción en el espacio, pues nosotros lo trabajamos en el sentido más básico, es casi como un trabajo escultórico en un proceso digamos escultórico muy llano en el sentido de la forma y el espacio, si la escultura es un problema del espacio, pues el espacio además es un sistema de orden y de distinción en el espacio, lo que queda adentro y lo que queda afuera, entonces pues básicamente era trabajar con el elemento fundamental de los espacios, ¿no? Sí, digo, de alguna manera hay una cosa que, perdón, con la compu que se va, ahorita que mencionabas a Pérez, ¿no? y la forma en la que Rola también hace una referencia de la literatura que hay alrededor de entender cómo se describe un sitio, un sitio y eso es interesante, hay que tomar en cuenta, bueno, cuando hicimos este proyecto, esto que menciona Rolando, la manera en que nosotros tomamos este elemento constructivo en primera instancia, arquitectónico también, pero eso vendrá después, o sea, en primera instancia es un elemento constructivo y cómo está dislocado, digamos, y esa especie como de elemento casi como cancerígeno, ¿no? Es que crece dentro de una, dentro de un orden para plantear justamente o para hacerse presente dentro de un espacio, es un muro desnudo, es un muro muy, eso, muy constructivo, ¿sabes? Es decir, no está dotado de sus características, digamos, más, reconocibles, no tiene repellado, es una cosa, es muy obstruye de alguna manera, o sea, interviene directamente sobre el espacio y es esa forma en la que nosotros entendíamos que teníamos que asumir en primera instancia la idea de construcción antes de pensar en la idea de arquitectura o antes de pensar en la idea de urbanismo, ¿no? Que digamos son como layers que se le van aplicando a esa misma forma de ciudad, ya son conceptos mucho más complejos o planeamiento urbano o tal, era como empezar con la parte más pequeñita de alguna forma. y de ahí. Sí, a mí me parece bastante interesante lo que tú dices de un objeto cancerígeno, ¿no? O sea, un objeto que de alguna manera como acá defuncionaliza a la vez, pues, la puerta y también de alguna manera pues sí, se convierte en un elemento de un abecedario mínimo de arquitectura, a la vez también defuncionaliza el concepto de muro porque sí se para a lo mejor visualmente y cambia la función pero también es un muro a lo cual se puede dar vuelta, ¿no? Exacto. Entonces, esta relación entre público y privado es modificada en mínima parte, ¿no? Porque en realidad, como decíamos antes, la circulación funciona, ¿no? No sé si gusta pasar las imágenes para comentar un poco la cuestión de escultura pública que antes platicábamos. Mira, tal vez para ver las tres primeras obras que para nosotros fueron como las que fueron delineando en muy buena medida el trabajo que yo creo que seguimos intentando hacer, ¿no? Y que fue también a partir del muro. El primer muro que hicimos estaba totalmente, digamos, contenido dentro de un espacio. El segundo, que es este, lo insertamos, digamos, entre el interior y el exterior y si vemos el tercer muro, yo creo que ese es el que nos va a dar también la pauta para hablar de lo que vamos a continuar hablando. El tercer muro que fue una una extensión de un muro divisorio de dos construcciones, nosotros lo extendimos imitando la forma y el acabado y el color de todo y atravesando la calle, la banqueta y hasta la calle. Pero para llevar este muro, para llevar a cabo esta obra tuvimos que solicitar un permiso en obras públicas y nosotros, digamos, como nuestra propuesta era que estamos haciendo una escultura, digamos, que lo estábamos definiendo obviamente desde los terrenos y el vocabulario, el lenguaje y las reflexiones artísticas. Cuando llegamos e intentamos tramitar este permiso, pues, no se entendía, había una totalmente falta de comunicación entre una cosa y otra, pero el permiso que nos otorgan es para tener materiales de construcción en la vía pública, lo cual, técnicamente, pues, también lo era, a final de cuentas, ¿no? Pero ese momento para nosotros fue muy importante porque el hecho de ir a una, a la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Monterrey a tramitar un permiso, ¿sabes? con todo este protocolo institucional, la administración y las políticas del espacio público que implican trabajar en el espacio público cuando uno decide llevarlos por los causas institucionales, pues a nosotros nos abrió pues nos abrió como muchísimas ventanas y ideas que no, ni siquiera nos habíamos planteado por ejemplo con las dos obras anteriores, esta es la tercera obra que hicimos a final de cuentas y en ese momento ya las cosas también se van, se le van integrando a nuestras ideas otras problemáticas que no, que nunca nos, no habíamos experimentado. es interesante por ejemplo la pieza anterior vuelve a ser un muro desnudo no es un muro completo se atraviesa digamos o a través de una ventana logra también interferir de alguna manera un sistema constructivo pero en una escala todavía contenida de alguna manera este muro en términos por ejemplo formales está mucho más integrado ya no es un muro desnudo es un muro que se integra en términos de estilo al diseño de donde proviene por llamarlo de alguna forma y su intervención ya no es tanto hacia el interior sino que más bien es desde el interior hacia el exterior es decir es como si esta extensión afectara estos otros espacios que Rolando menciona el sentido de vialidad tanto peatonal como vehicular 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 entonces ahí es como si hay una toma de conciencia distinta sobre el mismo elemento va evolucionando de alguna forma la manera en la que nosotros estamos asumiendo que ese elemento opera según donde se ubica también también porque hay una progresión en efecto que vino muy bien verla porque es en principio un espacio totalmente íntimo luego un espacio que es la ventana que ya es de adentro para afuera y pues en fin empieza a desbordar en el espacio público que precisamente pues es un tema es un tema porque empieza esta burocracia de la cual tú hablabas entonces de alguna manera empieza una tensión que es una tensión debida a la negociación al buscar estrategia para la construcción para también definir este objeto afuera de los espacios limitados del arte entonces encontrar una forma común de hablar del mismo un lenguaje que pienso que sea una cuestión que como comentábamos también se da en escultura pública que también un poquito como el muro es un poco a la mitad entre dos lenguajes yo pienso que es bastante interesante en principio a partir del medio de un lado es una escultura que casi casi remite a una estética mínima que a su vez contestaba el concepto mismo de monumento de alguna manera el concepto de escultura en términos estéticos ético-morales y del otro lado también va discutiendo la cuestión de la arquitectura tampoco es arquitectura llenamente es una arquitectura en potencia donde en efecto pueden suceder cosas también espacio público se configura en un espacio periférico de la ciudad de Monterrey entonces también pone en discusión esta cuestión de de dónde se emplazan normalmente las obras públicas y con cuáles finalidades es un lugar que nunca digamos fue tocado por los recursos públicos ustedes mencionaban que tenían ya acueducto o luz o buenos servicios primarios y entonces también es una de alguna manera una provocación sutil emplazarla ahí nombrándola de esta forma y además yo creo que también pues hace un apunte y ahora ya lo veremos a dinámicas urbanas más complejas no sé si ustedes quieran hablarnos un poco de esta obra lo que hago es ir directamente a eso pues esta obra que mencionas para nosotros fue el primer proyecto digamos que del largo alcance nos implicó una serie de trabajos que digamos la empezamos a fechar en el 2003 pero requerió un trabajo previo porque nos abocamos primero a explorar distintas periferias urbanas en la ciudad de Monterrey todavía viviendo ahí y lo que ya teníamos claro por ejemplo el título por ejemplo y la idea de lo que queríamos hacer en muchas de nuestra obra nosotros identificamos o reconocemos más bien que los títulos en su digamos que en su gramática hay claves para entender las intencionalidades las posiciones que tomamos con respecto a en este caso por ejemplo la escultura pública cuando nosotros decidimos hacer exploraciones en distintas zonas periféricas de la ciudad y desarrollar un proyecto de escultura pública pues era premeditadamente una posición con respecto a la escultura pública en los desarrollos urbanos es decir nosotros identificábamos que las esculturas públicas es lo último que se le agrega a un desarrollo urbano es lo que viene a coronarlo digamos de alguna manera y eso te habla también de cierta controversia con respecto a la función del arte en términos sociales y con respecto al papel de la escultura como un pues un síntoma un reflejo un problema un indicador de algo que realmente se inserta en un contexto público en un contexto social urbano es decir que la idea digamos ornamental de una escultura pública no necesariamente es la que tendríamos que aceptar como única y como verdadera y la idea de irnos justamente a donde no hay indicadores de desarrollo urbano y social y desarrollar desde ahí un proyecto era invertir completamente ese comportamiento y eso mismo lo que hizo fue ofrecernos la forma a final de cuentas esto que mencionas pues no es una escultura en el sentido de que no es una cosa erguida no es una cosa que contenga una síntesis o un compendio de ideas estéticas sobre la escultura sino que cuando la ves eso es un trozo de concreto dispuesto sobre el piso que invita digamos a su uso a su apropiación y a su uso lo cual eso en sentido estricto le fue dando esa forma y ubicándola justamente en esa frontera entre no es escultura pero tampoco es arquitectura es escultura en el momento en el cual se habita exactamente y si fue un proyecto que fue insertándose digamos en esas en las dinámicas sociales de esa periferia y eso fue interesante porque la verdad es que nosotros en el principio sospechábamos ¿no? ¿te acuerdas? lo que va a suceder es que efectivamente tomando en cuenta la naturaleza de las construcciones alrededor de la escultura lo que va a suceder es que tarde o temprano se van a apropiar de la escultura pero la dinámica en sí fue o sea las dinámicas sociales las cosas que sucedieron sobre la plancha de concreto sí fueron más bien pues de otro orden y digamos también soportaban otras pequeñas organizaciones sociales que ya existían dentro de la comunidad no sé por ejemplo grupos de religiosos que iban a hacer labor social en la zona partidos políticos que utilizaron la misma plancha para poder llevar a cabo meetings meetings y cosas de este tipo entonces a final de cuentas eso le dio como muchas caras a un mismo espacio de alguna manera no solamente estaba como destinado al al uso de la comunidad sino que también congregaba a otras personas fuera de la misma pequeña comunidad de asentamiento irregular ahí en la ciudad se convirtió como en un punto de referencia en este lugar que digamos no es que estas cosas que vemos que están sucediendo sobre la plancha no sucedieran ya sucedían pero digamos como mucho más dispersas cuando nosotros construimos esta plancha de concreto lo que hace es que se focaliza toda esa actividad justo en ese lugar y que ahora se convirtió en un sitio y se convirtió porque a la gente de hecho le empezó a nombrar de distintas maneras es decir ya existía como un referente en esa pequeña comunidad y yo creo que es necesario aclarar que estas actividades nosotros no hacíamos más que registrarlas en fotografía y video que cuando nosotros hacemos esa plancha de concreto lo único que negociamos es regresar cada que hubiera una actividad y hacer el registro es decir nosotros no íbamos a intervenir absolutamente en nada de esta de estas actividades y esto que menciona Rolando es interesante porque la estrategia que teníamos para hacer este registro era por un lado registrar las actividades que sucedían y también las transformaciones físicas que se le estaban haciendo a la plancha en ocasiones sucedían las dos al mismo tiempo en otras tratamos nosotros de hacer como una distinción digamos de la forma en la que la plancha mutaba a partir de las cosas que sucedían en ella y por otro lado identificar únicamente las acciones de tipo social por llamar o sea las actividades que sucedían ahí fue durante tres años que estuvimos haciendo estos registros digamos hasta que pues concluimos que ya no tenía sentido porque ese carácter digamos de lo público que era una cosa como condición de la obra pues llegaba a su fin y llegaba a su fin en el momento que la persona que lo tenía más cerca esta plancha concreta digamos que la se la apropió y la privatizó digamos y en ese momento pues decidimos que la obra terminaba o nuestros registros terminaban en ese momento y que la obra ya iba iba a estar digamos sujeta a pues a las actividades de la gente ahí esto plantea una serie de cuestiones que decíamos antes y que también un poco pues remiten a esta cita de PREC esta separación entre el espacio público y el espacio privado y también pues también dinámicas digamos de modelos urbanísticos el hecho que también traer afuera de los centros obras públicas pues ayuda a impulsar elementos de gentrificación en la manera en la cual ustedes acaban esta obra que hace puntualiza en un proceso que va del público al privado de alguna manera también puede subrayar este tipo de dinámicas en lo cual en muchas ocasiones tienen como resultado pues la ida de los habitantes originarios y de alguna manera la privatización de habitantes más poderosos económicamente que pueden volver a ocupar esta cosa entonces de alguna manera me parece muy interesante porque es una especie de parábola sobre cómo funciona opera digamos cómo se comporta la ciudad cómo se comportan los espacios que habitamos digo y bueno esto que mencionas también tiene que ver con que esto cuando uno ve esta serie de imágenes pues en algún momento también se nos ha señalado que pareciera como si fuera un regalo en algún sentido pareciera de hecho esta obra en algún esto y algunas otras que hemos hecho cuando trabajamos en esos contextos digamos de marginación social estos elementos digamos que uno inserta y que en algún sentido se pueden ver como si estuviera uno resolviendo una carencia de tipo social es decir justo en esta zona de asentamientos irregulares donde tienen además prohibido construir con materiales sólidos sus casas no tienen servicios públicos primarios es decir toda una serie de carencias de tipo de servicios públicos primarios y carencias de todo tipo y cuando uno trabaja esta serie de obras hay un espacio de confusión muy muy crítico pero muy importante para nosotros porque por algún lado se asume como un regalo pero es un regalo extraño porque no 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 viene a resolver un problema concreto y real que ellos asumen que podría serlo es decir incluso negociando la forma negociando las dimensiones negociando esa clase de cosas te enfrentas a que hay una especie de demanda del otro lado cuando uno asume que con la gente con la que está trabajando no es público no es un público que viene a un museo y que está de alguna manera condicionado a al menos a que lo que va a haber está en el marco de las ideas artísticas aquí es es estamos trabajando con individuos y cuando uno intenta digamos socializar sus ideas artísticas pues se abre un espacio muy crítico para nosotros y muy definitorio también para nuestras ideas artísticas que tenemos con respecto a la escultura a la arquitectura al urbanismo y sin embargo nosotros siempre partimos también de una cosa como muy muy básica que es para nosotros esta obra en particular era un problema de figura y fondo en el sentido más 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 elemental de la gráfica en el sentido más elemental de de pues de un marco de ideas muy básico por ejemplo también de la escultura exacto incluso la materialidad de la pieza o sea decidir por concreto en un contexto donde las casas están hechas como pueden ver en las imágenes de materiales encontrados o sea es decir si hay si hay un si hay una forma de entender la pieza como una escultura tal cual porque nuestras preocupaciones también parten de esa materialidad donde se ubica y de que está hecho con que convive y al convivir con esas otras cosas que tipo de diálogos o que tipo de eventos suceden y no me refiero a los eventos sociales sino más bien eventos que uno recoge más bien hacia el arte pues o sea es decir eso es una escultura tiene que estar hecha este material tiene que estar concebida de tal forma que pueda dialogar o en oposición si se quiere con su entorno y a partir de eso también suceden pues sí uno extrae como conocimiento ideas pues sobre sobre el sobre el que hacer como artista de alguna manera pudiera ser definida casi casi un pedestal si regresamos casi exacto casi un pedestal porque es una escultura ¿no? pero a la vez tiene un poco este juego de a ver que sube ¿no? exacto es como una invitación como que lo importante es lo que está encima del pedestal o de la base de la base sí ahorita que lo mencionas en algún momento la referencia que señalar en otras charlas que hemos tenido al respecto de la pieza señalar la escultura pública como una especie de diálogo con la escultura minimalista estadounidense sobre todo de los años 60 tal de cómo asumirla es decir algo que no tiene se aproxima más a la idea de pedestal y se aproxima más a la idea de reflexión sobre los materiales sobre la materialidad específicos es decir se trata de concreto y el concreto nos dice cosas tiene un valor en términos simbólicos vanistas exactamente entonces tal vez uno se sienta cómodo solamente con la parte de la materialidad ¿sabes? o sea el hecho de que fuera cuadrada para nosotros remite más a estrategias de construcción o formas de entender la ciudad antes que formas sencillas simples de las que se ocupaba el minimalismo por ejemplo ¿no? y pienso que también esto se da en este su ser digamos como decíamos antes una arquitectura en potencia ¿no? de por sí la plancha de concreto es la primera cosa que se pone ¿no? al hacer una casa y acá particularmente donde en muchas de estas colonias bueno aquí dicen que ni puede está permitido ¿no? meter el concreto pero digo en muchas ocasiones son casas que se van construyendo poco a poco ¿no? entonces también según yo algo que que contiene esta pieza es una carga fuerte de expectativa ¿no? de por sí el objeto de por sí este específico material de concreto en un espacio libre contiene ¿no? lo que pudiera ser de alguna manera si hay una cosa como de no sé me viene la palabra lo pionero ¿sabes? es decir lo primero que se plantea en un terreno en una especie de páramo en muchos sentidos en ese sentido yo creo que es donde se ubica esto que menciona Rolando sobre la confusión al entender que la escultura resuelve un problema pero en realidad no resuelve solo señala una circunstancia contextual muy delicada porque incluso para nosotros era como complejo entender desde si pues generaba una discusión interesante sobre qué tipo de proyecto estamos haciendo cómo estamos atendiendo qué estamos atendiendo en contextos específicos tan desfavorecidos y a final de cuentas eso a uno le obliga a replantearse qué papel juega el arte o los artistas dentro de un de ciertas de ciertas sí pues materias contextuales pues de cierta forma de entender los espacios ¿no? Por parecer que de pronto también lo que abre es un espacio de controversia ética ¿no? en tanto si uno asume que por ejemplo y eso sí nosotros por ejemplo lo tenemos muy claro que este tipo de obra cuando se trabajan en este tipo de contextos uno uno asume que el arte es es una herramienta como de poder y que y que como tal hay se abre una te digo un pues un espacio de cierta controversia ética además de la estética que uno está tratando de resolver también como o de plantear sociedades artísticas pues la ética es efectivamente yo vengo a desarrollar un proyecto de arte si si el cúmulo de ideas de arte siempre se ha concebido también como una cosa especialmente elitista en algún sentido o que solamente es importante para unos y uno decide trabajar ideas artísticas en contextos donde a la gente lo que menos le importa es hablar de arte por supuesto entonces ¿cómo lidias con esa con ese contraste entre dos sistemas totalmente distintos y sin embargo por supuesto nuestra intención era también como fue un proceso de vinculación con esta zona pues era irnos integrando digamos como parte del paisaje es una zona como con muchas tensiones de seguridad entre la gente porque sucedían cosas muy fuertes y pues uno poco a poco irse vinculando con la gente con la gente con la que había que vincularse para ir desarrollando este proyecto y luego ir poco a poco también gradualmente explicando sus ideas del proyecto o sea no llegamos la primera vez diciendo vengo a hacer un proyecto que se llama escultura pública en la perifera urbana de Monterrey porque es un lenguaje muy rudo una falta total de sensibilidad con el contexto y eso hemos aprendido a lo largo o sea entender cómo es que que viene bastante al caso justo en lo que tú mencionas de cómo los artistas tenemos distintas estrategias para aproximarnos a los contextos donde queremos trabajar es muy distinguir que cada contexto tiene una naturaleza y una especificidad digamos si ustedes hablan de negociación de hecho en esta bueno también ustedes dicen que hay una forma de negociación y en general lo reportan como algo importante también acá porque al fin pues lo que se fue dando a partir de la misma definición que estoy haciendo una obra de arte una obra a punto pues hubo un proceso que también se dio a través de la comunidad que de alguna manera completó el proceso no sé si queríamos regresar un momento a la obra esta de vecindad que se me hace bastante interesante es una obra previa ¿verdad? a escultura pública de hecho fue como que se engarzó una con la otra primero empezamos escultura pública y después se engarzó esta de vecindad a final de cuentas todo el trabajo que tenemos con respecto a los muros es algo que está constantemente ahí no yo creo que actualmente también seguimos desarrollando ideas que tienen que ver con los muros es decir nunca lo hemos abandonado más bien lo hemos descubierto también de otras maneras con otras formas y no sé es como pero sí fue despuésito de hecho claro acá hay un hay un conflicto que les contaron o cómo fue su intervención en este caso pues cómo empieza la relación con este espacio que es una una vecindad una vivienda común ¿no? no ahora sí que ahí están los detalles nosotros nos interesaba más bien como pregunta ¿es posible que las personas tengan acuerdos al margen de las estructuras legales por ejemplo o las estructuras de sí en este caso legales que delimitan las propiedades hasta dónde cuál es el área donde tú vives cuál es la zona el espacio destinado a tu casa y este espacio convive de alguna manera con otros otros espacios volvemos a Perec otra vez ¿no? o sea como este rollo de cómo George Perec empieza definiendo su espacio vital su espacio esencial para luego referirse a los otros espacios y esos otros espacios igual contenido de particularidades ¿no? de gente que está pensando justo también lo mismo este es mi terreno este es mi espacio donde vivo una emanación exactamente y todos estos de alguna manera están ahí juntos entonces el proyecto sí señalaba la forma de generar una negociación al margen de esas implicaciones legales de propiedad o que definen la propiedad y a partir de eso fue que estos dos vecinos deciden modificar el muro perimetral de sus terrenos de sus propiedades y esa modificación resolvía de alguna manera problemas por llamarlo una manera o sea no que fueran un problema les resolvían ¿cómo explicarlo? pues cuando ellos negocian la nueva forma lo que intentamos hacer es esto reconocer que este muro divisorio de sus propiedades lo que les daba vecindad a los vecinos lo que un muro así como separa también une y genera esa condición de convivencia y de vecindad nosotros cuando reconocemos en ese muro lo que intentamos hacer es pues echar a andar una negociación entre ellos para que definieran una nueva forma que les fuera más provechosa a ambos y lo que sucedió es que ellos se sentaron a negociar y sucedía esto que las casas en los patios tenían una especie de desnivel y entonces uno como pueden ver tiene una escalera porque había construido una segunda planta y entonces él quería más espacio para el ascenso y descenso fuera más cómodo y al otro le generó con esta nueva forma una especie de banquita en la cual él se sentaba en este patio pequeñito que tenía entonces en realidad las implicaciones eran tan íntimas digamos que tenía que ver nada más con ellos dos y las soluciones que les podía ofrecer a ellos la sugerencia que nosotros la propuesta que les hacíamos de negociar una nueva forma y que además sabiendo que esto no lo puede hacer uno se supone que de manera así tan libre tiene que negociarlo con las instancias de gobierno municipal para llevarlo a cabo pero justamente lo que estábamos tratando de hacer nosotros era que esta negociación se llevara a cabo al margen de esas instancias legales de administración pública y privada de los espacios ¿y cómo se pudieron introducir en esta dinámica? o sea ¿cómo se dio su participación? conocíamos más a un vecino y no era nuestro amigo pero digamos que el contacto fue a través de uno no fue al mismo tiempo con los dos y a través de uno fue que se le hizo la propuesta al otro y a los dos se les hizo la propuesta y resolvieron que esta nueva forma les será más provechosa así así de sencillo pero así identifica una estrategia ¿no? que era la que estábamos diciendo antes de cómo dejar ir ¿no? de alguna manera la obra la escultura el proceso ¿no? de manera que esta negociación sí sea gestionada pero a la vez deje ¿no? una abiertura hacia afuera me imagino sí para nosotros nosotros sí podemos intervenir constantemente en los desarrollos pero también hay otras que dejamos que esos otros agentes que se le van integrando la pueden desde modificar hasta concebir y desarrollar en su totalidad o sea también hay una parte que parte supongo de una especie de tradición del arte conceptual aunque no es necesariamente el que tiene que ver con el asunto de las instrucciones como una transferencia de las ideas a que las desarrollen los otros cuando menos nosotros partimos de una primera propuesta y luego se van integrando otros que la van modificando o desarrollando casi en su totalidad o sea y nosotros reconocemos en estas personas agentes activos en el desarrollo pero esto puede ser muy variado puede ser estas personas por ejemplo estos vecinos donde desarrollamos este proyecto u otros donde hemos integrado al galerista con el que hemos desarrollado la obra al coleccionista como reconociendo que en ese circuito comercial de alguna producción que tengamos el fin último es que lo adquiera un coleccionista pues pensando eso el coleccionista también se integra y toma decisiones con respecto a la obra entonces esas formas de participación digamos para hablar concretamente también de lo que venimos a hablar aquí se da de muchas maneras en muchos grados y de distintos lados digamos sí este otro ejemplo que pero no no sé si tengan fotos pero si no lo hablamos pues es un poco lo que estábamos mencionando de guardarropa ¿no? que estuvieron haciendo sustituyéndose a un stand ¿no? haciendo el stand de la galería pero a la misma vez fungiendo fungiendo ¿sí? en español de guardarropa hay una forma de minusvalía del proceso artístico porque obviamente al vender una obra en una feria de arte se supone que se gana mucho dinero ustedes sí estaban haciendo una actividad lucrativa pero una actividad la creativa al fin modesta ¿no? entre comillas ¿cómo fue esta experiencia? pues mira de entrada no sé me gustaría apuntar esto que mencionas sobre la mimesis vamos a tratar de hacer lo más visuales para explicar la obra porque no tenemos estas imágenes pero yo creo que es sencillo ¿no? sí el ok en la feria de arte de Maco en la edición ¿qué es? pues en el 2006 cuando se llevaba de hecho a cabo en otro espacio que se llama Expo Reforma y Cerca de Reforma Exactamente la galería con la que trabajamos en ese momento nos invita a hacer un proyecto en sitio y nosotros atendiendo obviamente las características digamos contextuales de la feria lo que decidimos fue construir un guardarropa que prestaba el servicio de guardarropa tal cual diseñamos un mobiliario muy sencillo contratamos a una persona que estuviera ahí todas las jornadas de la feria es decir los tres días desde la mañana hasta la tarde y se cobraba una mínima cantidad por dejar prendas punto chamarras pues el servicio asistencial para digamos es que yo creo que hay un asunto clave lo que estábamos tratando de hacer con el espacio que la galerista nos estaba asignando para mostrar nuestra obra pues nosotros lo íbamos a usar para construir un dispositivo de servicio asistencial a este tipo de operaciones de las ferias es decir la gente llega trae su morral trae su mochila trae su saco para el coctel de la noche trae el público y entonces lo que hacíamos nosotros es generar un usufructo del espacio que se nos estaba asignando para mostrar nuestra obra lo cual es exactamente lo mismo que se hace en una feria es decir a final de cuentas una feria de arte como cualquier otra feria de expo zapatos zapatos carros o lo que sea lo que implica es una inversión con vistas de generar una plusvalía es decir lo que uno gasta lo que gasta se trata de obtener mucho más de lo que está es decir una inversión una inversión exacto y lo que nosotros hacíamos era generar este dispositivo económico asistencial muy modesto que prestara ese servicio de guardarropa en la feria además estábamos tan perfectamente ubicados que de verdad que tuvo mucho éxito nuestro guardarropa porque incluso había otro que era el oficial del edificio de expo reforma pero bueno nosotros lo que estábamos haciendo también era una obra era una obra que se insertara en esa naturaleza y en esas dinámicas de las actividades comerciales del arte como es una una feria y era bajo esa lógica que nosotros estábamos desarrollando una obra y en sitio y algunos nos preguntaban pero por qué no la atienden ustedes ustedes deberían atenderlo pero en esa estrategia de mimesis de la que mencionas Nina pues hubiera desaparecido o sea es decir no se hubiera dado eso porque se hubiera convertido en una cuestión performática y la cuestión performática si la hubiéramos desarrollado nosotros pues inmediatamente hubiera adquirido otro sentido o otra visibilidad que no pretendíamos entonces la onda de mimetizarse en esa actividad del recinto ferial nos obligaba a que lo atendiera otra persona que pareciera un dispositivo perfectamente montado como natural en la actividad de la feria y sobre todo antes de pensar que era un proyecto era un proyecto que más bien introducía una dinámica no es como en estos casos que si hay una transformación física en el caso de la vecindad el muro deja de ser un muro recto por llamarlo de una forma y adquiere otra o la placa de concreto pues es introducir una plancha de concreto de casi 50 metros cuadrados 60 metros cuadrados en una zona donde no existe nada más hecho con concreto en el caso de guardarropa aunque si hubo modificaciones al stand para que efectivamente pudiera servir como tal como guardarropa el asunto era más bien eso jugar el mismo juego que el contexto ofrecía es decir que te ofrezco y como y al ofrecer un servicio como dice Rolando nosotros obteníamos una mínima ganancia que era emular de alguna manera hacer mímica también de lo que sucedía con las galerías y el resto de las de los books creo que además yo creo que no hay si uno lo ve así de manera más llana no creo que haya gran diferencia con la primera obra de la pared porque era una especie de reconocimiento del espacio y en el caso de de la feria pues era reconocer que es lo que está sucediendo en una feria de arte donde pues donde lo que está de fondo en realidad es una serie de inversiones que están destinadas a generar ganancias y en ese sentido de reconocimiento del espacio es una cosa como muy básica lo cual en nosotros siempre nos ha interesado mucho trabajar obra en sitio y obra en sitio pues despliega muchas posibilidades también sí y también pues otra vez replantea la cuestión del espacio público del espacio privado del espacio privatizado en varias en varios en varias dimensiones también o sea es una caja china de alguna manera de un espacio aparentemente público pero a lo cual se accede con boleto que es la feria de arte entonces ya de por sí pues ahí se asume que es muy curioso que tú vayas a comprar algo que potencialmente adquieres claramente no es para todos entonces también te hacen pagar para ir a ver qué compras esto también sucede en muchas ferias de otras cosas también mucho más baratas que el arte claro y hay una cosa ahí con la percepción del valor o sea se compra una obra pensando digo hablando del mercado del comportamiento del mercado se compra una obra de arte justamente porque se espera se desea que eso tenga en el futuro un valor mayor es decir que se incremente el valor de aquello que se tiene por distintas razones entonces el guardarropa pues era una obra que existía ahí nunca se planteó como entraba directamente en esta mecánica de intercambio económico pues porque ofrecía ese servicio pero de alguna manera no podía comprarse o sea no podía tenerse o sea esa esa dislocación otra vez digamos jugando el mismo juego era interesante para nosotros claro bueno ya que estamos en este tema de la invisibilidad de la mimesis de la cancelación porque de alguna manera ustedes también pues en este proceso están cancelando aunque pues están jugando perversamente de alguna manera con las reglas mismas de la feria de arte cancelan ¿no? la el stand mismo claro entonces de alguna manera al mimetizarlo se hace invisible pero se visibiliza porque obviamente ofrece un servicio pienso que esta tensión exista también en otras obras de ustedes y pienso que podríamos pasar a hablar de la obra que hicieron el 1 de octubre entre el 1 y el 2 de octubre de 2008 ¿verdad? porque era por los 40 años justamente de de la tragedia de Trate Loico ¿no? precisamente en el centro universitario centro cultural universitario centro cultural universitario Trate Loico que de hecho estaba apenas abriendo sí es decir poco tiempo antes se le había dado al control y manejo de la universidad de la UNAM y ahí en la antigua cancillería lo que se hizo fue un memorial del 68 y cuando el director del centro cultural Sergio Raúl Arroyo nos invita que pensemos una obra pues para nosotros era una de las propuestas también como que nos ha resultado como muy llenas de cosas ¿sabes? hay una cosa que hemos platicado por ejemplo el 68 ni siquiera habíamos nacido pasa una cosa curiosa ni siquiera habíamos nacido nosotros pero el movimiento estudiantil del 68 que termina con esta masacre del 2 de octubre o que pasa por esa masacre porque luego hubo otros movimientos estudiantiles de hecho ha quedado como en la historia en la historiografía mexicana como un evento traumático que volviendo aún y cuando no hayamos nacido yo creo que es parte fundamental y estructurante cuando uno tiene cierta edad y que empieza a integrarse de ideas políticas críticas contestatarias con respecto a lo que uno asume como autoridad como historia oficial como una serie de problemas y traumas con respecto a la autoridad entonces eso aunque no lo hayamos vivido aunque incluso algunos de nuestros padres o nuestros abuelos hayan estado de acuerdo con la forma de reprimir una situación muy dramática porque estaba en ese momento a punto de inaugurarse las olimpiadas lo cual era un orgullo para todas esas generaciones era mostrarse con una cara de modernidad al mundo de casi que de inscribirse ya en las ligas mayores de los países ricos y todo eso y este evento lo que hace es justo interrumpir como ese sueño ¿no? desmoronarlo y termina siendo como muy traumático y pues cuando uno es muy joven esa serie de eventos pues generan una forma de identidad ¿no? de solidaridad con esa condición de estudiante y esas causas que se estaban llevando entonces hay una forma de identificación en muchos sentidos ¿no? que van yo creo que termina siendo hasta estructurantes en la construcción de una identidad otra cosa que mencionas en el sentido de cómo es que este proyecto tiene muchos poliédrico pues o sea tiene muchos lados tiene muchas aristas y es bien interesante por un lado esto que menciona Rolando la manera en la que históricamente y socialmente se percibe los eventos del 68 del 2 de octubre por otro lado el llamémosle escenario donde ocurren que es Tlatelolco ¿no? que es como una ciudad modelo en términos de urbanización y que imita también este otras estrategias que se estaban llevando a cabo en otras ciudades en el mundo pues ¿no? o sea se pensaba que la mejor forma de vivir era en conglomerados de este tipo este el hecho de que se trate de la plaza de las tres culturas donde se donde se fundó la primera universidad la primera universidad que es aquí podemos ver algunos como ese como empalme de eventos tanto temporales históricos como sociales y de proyección pues es decir ese espacio condensa de alguna manera muchísimas formas en las que México se quería ver representado de alguna manera ¿no? en esa ocasión exacto y como bien dice Rola en los eventos del 2 de octubre vienen a desfigurar esa especie de retrato o esa especie de imagen ideal sobre el sobre el país moderna que convive con su pasado que tiene una relación abierta no sé todo esto que como sabemos termina tiene un desenlace fatídico triste pues ¿no? de alguna forma entonces cuando nos invitan nosotros teníamos que consideramos toda esta clase de circunstancias de capas otra vez ¿no? y en este caso si tratamos de ser lo más conscientes de tomar el pulso de todo eso y ser muy cuidadosos en el tipo de proyecto que queríamos desarrollar lo que lo que nos damos cuenta pues lo que después de digamos de revisar las posibilidades que teníamos en ese momento pues una cosa que nos resultaba tremendamente atractiva era lo que identificamos como una relación entre el poder y la arquitectura o sea este era un ejemplo yo creo que de los de los que o sea no podíamos no ver era un edificio con cubiertas de mármol que en uno de sus flancos tenía la representación del Estado mexicano es decir el escudo nacional labrado en mármol toda la historia que había tenido las funciones del edificio la misma función la Secretaría de Relaciones Exteriores que además tiempo después lo que se descubrió también es que efectivamente algunos de los francotiradores estaban apostados justo en la terraza del edificio entonces es un sitio en extremo cargado de muchas significaciones y en términos históricos y para este 40 aniversario del 68 en el 2008 cuando nos invitan a hacer un proyecto pues efectivamente identificamos en esta fachada el elemento para nosotros más poderoso para llevar a cabo este proyecto que otra vez en el título están las claves digamos para entender las intencionales del proyecto se llama desmantelamiento y reinstalación del escudo nacional con varias semanas de antelación pues un grupo de restauradores estuvo trabajando en el desmontaje de seis losas de mármol que es las que construían el escudo nacional para que y solamente por el 2 de octubre no estuviera no estuviera esa forma de representación del Estado mexicano solamente por esa noche las seis losas de mármol digamos estuvieron durmiendo digamos en una bodega subterránea nosotros lo que veíamos era una especie como de desduelo en tanto había una conmemoración de este 40 aniversario y la forma en la que nosotros queríamos actuar era en esa desarticular digamos aunque sea momentáneamente y por ese por ese por ese día por esa noche esa relación del poder y la arquitectura el poder político y la arquitectura y esto como dice Rola creo que es la palabra más adecuada desarticular la asocio con la idea de descomponer en sus partes o sea esa idea de representación como como eso desarticularla poderla leer de otra manera y y el tema de reinstalar el el escudo también tenía que ver como con asumir cierta forma de relación que se tiene con el poder ¿sabes? es decir el arte actúa en terrenos de lo simbólico efectivamente desarticular desmontar desfigurar como se le quiera el escudo nacional guardarlo en las bodegas para luego volverlo a instalar en una manera también de asumir que pues efectivamente existe un una forma de poder que no se puede desarticular que es el que digamos permea todo lo demás en términos sociales lo que le estábamos imprimiendo también con el acto de hacer la reinstalación de esto es que en realidad estábamos generando solamente un pequeño espacio en todo esto un pequeño un pequeño quiebre no podíamos imaginar ingenuamente que lo que estábamos haciendo era una una crítica que realmente afectara al estado en realidad era todo en un momento de simbolismos básicamente bueno ya a partir del mismo material ustedes antes hablábamos del material específico del concreto y acá el material específico del mármol que remite a otra época de la escultura bueno a otro uso más bien de la escultura que suele apegarse a determinadas clases de poder a determinadas representaciones y a una cierta solemnidad y que bien se presta entonces a pues obviamente representar un escudo nacional también sus aspectos a través de sus actividades críticos y por supuesto también esta cuestión del duelo que ustedes están manifestando que a mí este gesto como comentábamos me remite mucho a la idea de una bandera cuando en ocasiones se baja en un día de luto entonces igualmente esta idea de ir esconder y luego pues hacer reaparecer creo que tiene que ver con la memoria en términos generales la memoria en términos generales vista desde una mirada crítica o sea que es la memoria también yo pienso que es un tema en alguna medida hasta de moda se habla mucho de memoria de memoria histórica de memoria identitaria de se edifican museos de la memoria de todo entonces quien modula realmente esta memoria y pienso que estas actividades que el título mismo destaca la actividad de quitar y poner entonces es como procede la memoria misma o sea que algo tiene que esconder eliminar olvidar para hacerlo evidente para hacerlo para ser evidente lo que se pone en la historia lo que se luego acaba siendo la imagen también de una nación de alguna medida como pues también el escudo nacional que relata casi casi un mito fundacional pues claramente es excluyente de otras cosas a la vez que incluye algunas tipos de identidad que se entiende proyectar entonces esto se me hace se me hace muy interesante en estos términos ustedes han trabajado mucho con la idea de documento han trabajado también a partir de la historia particular del archivo general de la nación que había sido precedentemente una una cárcel y trabajando con un detenido de la cárcel a lo cual pidieron de reescribir el código penal del año en el cual él fue condenado ¿no? Allá se me parece que es una obra muy interesante respecto de la idea de memoria ¿no? que hasta remite a como la memoria era procesada anteriormente a mi se me hace casi casi un acto de monje de nombre de la rosa ¿no? que transcribe el libro y en lo cual aparecen ¿no? entonces lo que se dice en los errores los las glosas que comentan ¿no? y en efecto en esta obra se me hace muy interesante que ustedes están abriendo a la posibilidad que este glose el código penal de hecho él tomó una decisión ¿no? respecto de la reescritura él iba tomando decisiones de hecho algo muy interesante digo nosotros lo que queríamos hacer con este proyecto del archivo general de la nación que queríamos desarrollar una obra que trabajara con esas dos memorias porque al reconocer que anteriormente había sido pues una prisión muy modelo mala fama bueno que empezó siendo un modelo digamos penitenciario y carcelario muy vanguardista en su momento pero luego se pervirtió y terminó siendo lo que luego se conoció como el palacio negro de Lecumberri ¿no? y lo cierran en el 76 porque hubo unas fugas de unos internos y luego termina siendo el archivo general de la nación lo cual es como un contraste y de memorias si parece como una especie de broma de mal gusto de alguna manera ¿no? o sea es como algo que condensa empieza siendo eso un proyecto penitenciario modelo termina pervirtiéndose dentro de un contexto como México de alguna forma representa también la manera en la que todo sucede fuera de la cárcel también y luego es el contenedor de la memoria del país es como sanear algo como el cráneo y volver a meter un nuevo forma de entender las cosas eso para nosotros era súper pues es algo que nos fascinó y entonces obviamente cuando cierra la prisión en el 76 lo que hacen es reubicar a todos los internos en el sistema penitenciario que había ya en ese momento las demás y nuestra digamos como nuestra empresa consistió en ubicar a un interno que todavía estuviera purgando una condena en alguna de estas cárceles que hubiera empezado su condena en Lecumberri y con la idea esta de hacer un proyecto editorial porque básicamente nosotros lo que estábamos tratando de hacer un proyecto editorial para que él transcribiera a mano el código penal del año en el que él fue procesado y sentenciado es decir el instrumento jurídico con el cual él fue encarcelado porque si uno entiende que por ejemplo un instrumento jurídico es una serie de convenciones que nos incluyen tanto son convenciones sociales para decir qué vamos a castigar por cuánto tiempo vamos a castigar de qué manera vamos a castigar entonces ese cúmulo de convenciones sociales jurídicas como el código penal en un acto digamos como de memoria de él le pedimos cuando ubicamos a uno que lo transcribiera a mano y que nosotros lo veíamos básicamente como un proyecto editorial con el fin último que no se logró con el fin último de iniciar los trámites para que este nuevo libro hecho a mano transcrito a mano escrito a mano ingresara al archivo general de la nación es decir generar una especie de circuito de memoria de lo que había sido ese lugar anteriormente generar un documento que ahora pudiera ingresar al archivo general de la nación nos interesaba también muchísimo el factor ¿sabes? o sea nosotros identificamos que la escritura es como el dibujo de alguna manera tiene rasgos particulares de la persona y ahí es donde vendría lo que mencionabas hace un momento como esta persona decidió alterar el código porque de final de cuentas es algo que le pertenece en algún sentido pues eso fue el instrumento por el cual está todavía purgando una cosa una condena por otro lado también la carga que tiene en términos simbólicos yo creo que es parecida a la del escudo es decir es un montón de textos condensados en un formato de libro que como dice Rola está sobre nosotros no es algo que pueda ser diluido o que uno no tenga una relación con ello eso existe en términos abstractos entonces el hecho de transcribirlo era como aproximar una experiencia mucho más personal o mucho más menos abstracta y mucho más aterrizada es decir como esta persona se relacionaba con eso que es una abstracción que existe en términos de símbolo o de elemento que no lo alcanzas de forma tan fácil y que siempre tiene esta cuestión de visibilidad y invisibilidad conocimiento no conocimiento como tú dices está arriba de nosotros es algo que nos norma pero que realmente no logramos acceder o que normalmente no pues no nadie se va a leer el código penal es verdad pero sin embargo pues tiene reflejos sobre nosotros igualmente de alguna manera estas intermitencias esta subjetividad intimidad y público otra vez regresamos un poco a la idea del muro como algo que divide un espacio igual del negocio pues es presente junto al tema del archivo en la obra pues da el título a la charla y que creo que es el momento de ir abordando que es el para acabar la discusión que es el tema de la restauración que es la obra que se llama restauración de una pintura mural es una obra que desde mi punto de vista así como el escudo además de estas cuestiones subjetividad y objetividad público y privado etcétera también plantea la idea del documento de alguna manera la idea del documento pero yo lo definiría casi casi como una especie de arquitectura forense trate loico es una arquitectura forense porque es un espacio donde sin efecto de por sí y ya en las mismas estratificaciones temporales que hemos visto pues se advierte una serie de eventos desafortunados sin que llegaron hasta pues los eventos tristes del 2 de octubre ¿no? aquí igual de alguna manera según yo recurre este tema en este archivo que estuvieron creando durante mucho tiempo porque de lo que pude alcanzar a leer esta obra empieza en las controversales elecciones del 2000 y prosigue hasta el momento en el cual lo presentan en 2010 ¿no? y igualmente pues se ocupa de aquellas pinturas políticas que aparecen de repente y de vez en cuando desvanecen con lluvias e intemperias en los en las paredes sobre todo otra vez de periferias pues esta obra digamos como dices la primera idea que hubo para llevarla a cabo fue en el 2000 en el marco de esa efervescencia política que avizoraba un cambio de régimen político ¿no? la primera vez que ya se sentía que realmente podía haber ya un cambio de partido después de 70 y algo de años ¿no? y digamos que esa idea la primera vez fue pensar que uno lo podía hacer directamente es decir pero cuantas pintas de campañas viejas políticas encontrara traerlas como que al presente ¿no? un ejercicio de memoria y sobre todo considerando que la memoria política es algo de lo que siempre hemos padecido ¿no? como que es uno de los problemas en términos de la cultura política mexicana como más fuertes pues esta fue una idea que tuvimos no la llevamos a cabo en ese momento sin embargo eventualmente hacíamos registros de algunas pintas este archivo de pintas en diferentes partes del país se fue acelerando conforme la idea de llevar a cabo el proyecto se fue aclarando ¿no? pero se aclaró ahora de una manera distinta que originalmente estaba planteado porque ahora lo que fuimos fue integrar un trabajo con el rigor y la metodología de un restaurador profesional ¿no? es decir nuestra idea ahora también consistía en si este todo este digamos como esta serie de manuales técnicos científicos académicos que implica la restauración aunque también desde nuestro punto de vista también lo son ideológicos porque en el momento que digamos como la escuela mexicana de conservación y restauración ha decidido y se ha generado toda una serie de aparatos legales de qué es lo que se tiene que conservar y qué no pues es inevitablemente se vacía también la ideología por ahí ¿no? o sea se va por ahí también entonces en todo ese aparato digamos técnico académico científico ideológico para la restauración de un bien patrimonial nosotros queríamos llevarlo a cabo ahora con una de estas pintas de campaña política después de que conformamos un extenso archivo fotográfico por diferentes partes de México teníamos ya la necesidad de decidir qué pinta se iba a restaurar en último momento teníamos tres opciones que era restaurar la más vieja un poco atendiendo nada más el carácter como arqueológico de lo más antiguo que hubiéramos encontrado la otra era el de un candidato a diputado local de un pequeño pueblo comunidad es decir que prácticamente fuera un desconocido para el resto de la gente o el de el candidato que contendió en el año 2000 y que terminó perdiendo por primera vez el partido y pues obviamente la más atractiva fue decidirnos por la tercera opción por la última opción porque era justo digamos como iluminar ese momento de un supuesto cambio lo que aquello significa pero fue la primera vez digamos que un partido que se había mantenido tantos tantas décadas en el poder por primera vez había perdido una elección presidencial entonces decidimos esa pues trabajamos con el restaurador y con los asistentes del restaurador y trabajaron con todo el rigor con el que hubieran trabajado para un una obra de arte con importancia artística histórica patrimonial se hicieron el rescate de los elementos gráficos de esta pinta de campaña pone en juego otras cosas que también siempre construyen una gran narración en su obra como siempre como a menudo sucede en las obras de los artistas ahora regresa la idea de un cierto cinismo respecto del espacio la monetarización ahí no me vienen las palabras del espacio mismo esto son pinturas que se hacen porque se pagan a quien nos pede entonces de alguna manera hay una forma de abuso se puede decir luego me parece que también regrese sobre todo en la manera en la cual digamos restituyeron este proceso en las apps esta alternancia entre el olvido y el recuerdo porque la manera en la cual se performaba de alguna manera el archivo era precisamente esta cosa de pintar y despintar y borrar para volver a pintar o sea era una exposición que siempre seguía cambiando de alguna manera si cuando se llevó a cabo bueno el proyecto como dices tiene muchas otra vez muchas caras tuvo muchas salidas muchos formatos de alguna forma o plataformas que nos permitieran discutir las mismas ideas por un lado está el proyecto en sitio que es la restauración en la restauración digamos propiamente dicho en sitio que de hecho lo desarrollamos aquí en Puebla en un es una casa que está en una carretera que está en Tepanco de López en la hacia Tehuacán ahí fue donde encontramos esta pinta de campaña exacto entonces por un lado es el proyecto en sitio por otro lado es un un libro un proyecto editorial por otro lado es un proyecto documental video video documental y previo a esos dos últimos está digamos el proyecto de carácter expositivo pues es el que se llevó a cabo en la Sala de Arte Público Siqueiros que de alguna manera la Sala de Arte Público Siqueiros estaba cobijando la producción del proyecto en sitio y que pues había la intención de generar un proyecto expositivo tal cual y esto que mencionas fue así en el cubo en una de las salas de la Sala de Arte Público lo que hizo fue reproducir una selección de toda de 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 todas estas pintas de campaña que teníamos que habíamos estado compilando a lo largo de años se empezaron a reproducir una sobre otra digamos generando una especie de ruido ¿sabes? es decir porque si se pintaba una una no sé ahorita estábamos viendo algunas algunas pintas de campaña por ejemplo la de Astudillo se pintaba de blanco y luego se ponía otra encima pero a final de cuentas generaba una especie de ¿cómo llamarlo? un palipsersto ¿no? exacto así como una especie de ruido entre el discurso de una cosa y la otra y efectivamente eso sí para nosotros era interesante relacionarlo con la manera en que la memoria no es precisa de alguna manera hay una especie de confusión hay algo que aparece pero desaparece sin embargo deja cierta huella un déjà vu un déjà vu exacto vuelve está otra vez los logotipos los colores son elementos que de alguna manera todos los identificamos y de alguna forma también te sientes cercano a esa forma de estrategia en el espacio público que usan los partidos políticos para convencer para llevar para acercar las promesas las estrategias de campaña todo este rollo entonces era interesante como la sala el cubo en la sala de arte público eso iba digamos atrayendo todas esas formas de entender lo que sucedía en el espacio público era hacer lo que realmente es lo mismo que sucede en el espacio público traerlo a un espacio cerrado museográfico y con una actividad digamos acelerada porque durante los tres meses que estuvo la exposición pues se reprodujeron 45 de estos murales pero por ejemplo si una persona iba un día a la exposición iba a haber uno pero si regresaba a los dos días en realidad ya estaba borrado y estaba otro entonces era una cosa que era reproducirlo igual como sucedía en el espacio público también puede hablar de las posibilidades de la historia de alguna manera también estas disyuntivas que ustedes dijeron entre el candidato que gana el candidato que pierde y esta aceleración como una especie de posibilidades sobrepuestas que al final acaban teniendo como resultado algo que también pues luego opera en la memoria de la misma forma otra vez materialmente pareciera ser que hay una posición pues nuestra respecto a eso o sea si se siente como un ruido de fondo se siente como una especie de confusión se procura que efectivamente eso venga a la memoria sea presente nos ayude a entender nuestras realidades o realidad pero al final de cuentas se desvanece otra vez devorada por una especie de de vórtice exactamente de algo que está sucediendo todo el tiempo y eso uno lo percibe un rol alguna vez lo menciona y dice güey es que la memoria política es súper cortita o sea la gente no no se recuerda creo que ya me quedé sin pila qué pena pero ya casi acabamos sí entonces sí de alguna forma esa esa experiencia otra vez hay una mimesis a final de cuentas es decir una vez que el mural restaurado vuelve digamos a una especie de losanía o una especie de como de integridad en el paisaje vuelve a integrarse al paisaje o sea eso ya nuevamente queda ahí integrado totalmente sí invisible otra vez invisible lo traes para para hacerlo invisible una cosa así bueno que es también la diferencia esa de la memoria política y la historia que en otros momentos se toca pues esta distancia entre la información y la memoria o sea la idea que el mundo de la política está en el mundo de la información entonces pequeñas anécdotas que son repetidas y a repetición después de la memoria que precisamente en realidad vive desde descarte y persistencias que acá objetivamente pues no existe porque no hay ningún tipo de persistencia y ustedes pues estuvieron aplicando digamos un acto de memoria a una actividad que normalmente se limita al mundo de la información ¿no? exacto de hecho cuando le propusimos a la propietaria de la casa hacerlo esto era una pregunta pues obviamente es ella la extrañó muchísimo le sorprendió porque como nosotros teníamos interés en hacer un rescate de eso cuando ella toda la vida había intentado borrarlo pero no había podido y de hecho mencionaba que es que ni siquiera le pagaron ni siquiera le pidieron permiso para hacerlo en un momento que ella salió regresó a su casa y ya tenía eso ahí sí en un acto como superbiórico exacto es ocupación tal cual que eso si uno lo ve más como una anécdota parece como una especie de ilustración de las formas en las que se hace ocupación del espacio público hay esas políticas arbitrarias autoritarias e impositivas de eso en otros casos por ejemplo se negocia con la persona y se le paga por tener ese anuncio a final de cuentas pero en el caso particular de la señora María Luisa ella nos comentó que es que ni siquiera le pagaron ni permiso y nada y que encima pues como podíamos ver después de 10 años mantenía mucho de su contenido eso por más que ella había intentado borrarlo se borraba lo que ella intentaba cubrir pero siempre emergía en algún sentido esta pinta y pues eso yo creo que se ilustra también en la forma en la que el uso de los espacios públicos desde el poder por ejemplo y otra cosa que a nosotros también nos interesaba muchísimo con este proyecto era también generar un paralelismo con respecto al muralismo mexicano claro porque si uno lo ve es que entre la pinta de campaña y todo el el verencia digamos el movimiento muralístico mexicano hay paralelismos ambos intentan construir una idea de nación o un tanto idealizada ambos usan muros que sean visibles en el espacio público aunque sean privados pero que sean visibles en el espacio público pero lo más importante es que ambos terminaron siendo una ficción y ambos fracasaron como 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 artífices de un proyecto pues de una idea de nación es decir en esta idea pos revolucionaria de la conformación de los partidos políticos del PRI que el partido revolucionario institucional que son de estos chistes también como que no terminamos de entender como una revolución puede ser institucionalizada pero bueno este a final de cuentas todo ese todo ese proyecto de nación que nace de de la revolución es uno muy similar también con el con el muralismo de hecho el muralismo mexicano también ha sido una herramienta de ese proyecto de nación es como de propaganda a final de cuentas una estrategia de penetración en términos sociales o sea subliminal exactamente vamos a hablar de una de una idealización de nuestro pasado de entrada vamos a hablar de una toda esa clase de maneras son estrategias a final de cuentas de penetración en lo social y las pintas de campaña tienen eso también digo no sé son lástima que nos quedemos en pila pero el eslogan era que el poder sirva a la gente es como una demagogo es absurdo pensar que efectivamente va a operar de esa manera solamente es una ni siquiera puede leerse como un anuncio una declaración de buena voluntad pareciera ser que está mal hay algo ahí como malo perverso perverso muy bien tienen algo más que agregar o abrimos alguna pregunta yo creo que eso podría ser más también sería padre aquí están aquí están más bien para pues recibir alguna pregunta hola antes que nada felicidades por su trabajo es muy bueno en verdad y a veces es gratificante escucharlo desde el propio autor porque pues entiendes más bueno me agradó mucho esta idea que hicieron en la parte de Clatelolco en esta relación de la reproducción del poder en que se manifiesta entre el espacio y un tiempo un contexto y un evento y me agrada cómo hacen esa relación como de estas variantes como una relación dialéctica yo le diría y cómo ustedes fueron encontrando ciertas formas en que se fue manifestando este poder entonces la pregunta sería muy errónea decir qué obrarían ante un evento que yo podría mencionar actualmente pero sí me agradaría escuchar cómo ustedes encontrarían esa relación en el poder actualmente ya sea en diferentes eventos no sé los feminicidios actualmente ayotzinapa narcotráfico violencia cómo ven esa manifestación del poder actualmente en la misma forma en que ustedes fueron reflexionando en Clatelolco pero trayéndola actualmente de entrada no sé habría digo igual es por ahí habría que no sé uno podría identificar que hay una lucha del poder de entrada no sé si sea que se haya diseminado pues pero está fragmentado en este caso en el caso de Clatelolco si hay una representación del estado y un poder que uno ubica dentro de las convenciones en términos sociales políticas en las que vivimos esto que mencionas pareciera ser el contrapeso que lucha justo por ese otro poder es decir la estrategia violenta que busca de hacerse de algo de esa idea de poder ¿cómo era esta frase de el poder es quien lo detenta el poder es quien lo toma ahí empieza un ejercicio entonces de entrada tendríamos que como creo diferenciar esas dos estructuras en el en tristemente las dos se relacionan porque también también son son perversas y descompuestas en algún sentido pero tu pregunta también creo que tiene una parte que me resulta más interesante porque por ejemplo cuando uno habla de Tlatelolco y lo mencionábamos al principio es que estábamos hablando de un momento histórico que ni siquiera habíamos nacido cuando el cual estamos abordando y ahora que mencionas de lo que sí nos está tocando vivir y padecer pues parece como una especie de continuación de esa sucesión de quiebres y de crisis de un estado ¿no? pero yo hasta lo siento como ya más más presente casi que en todos los estratos y en todos los contextos o sea hay como una bueno salvo algunos que estén bastante exentos de padecerlo pero yo lo veo como más más extendido todo pero además es algo que realmente ahora sí estamos viviendo ahora todos tenemos o si no experiencias propias experiencias de algún amigo o un familiar o algún conocido y es algo que pertenece a nuestra contemporaneidad esa putrefacción ya de todos esos de todo ese sistema de gobierno ¿no? de estado es que es curioso porque hay una yo también pienso que a veces hay una confusión entre decir gobierno y decir estado pero pues el estado también somos nosotros y es cosa curiosa cuando ves que uno de los de las frases que además a mí me han resultado más atrayentes de todas estas jornadas de manifestaciones y que se ha generado una especie hasta de literatura de la rabia digamos las consignas que se están pintando sobre el espacio público y todo eso a mí una de las que más me llaman la atención es esta que es muy sencilla que es la que dice fue el estado pero cuando cuando uno la lee dice es que yo como sociedad somos parte del estado si lo que quisieron decir fue el gobierno pues otra vez volvemos a una especie de confusión y de chiste que termina siendo bueno no es chistoso pero termina siendo una cosa de no reconocerse en el problema pero es una cosa que nos da para pensar muchísimo también todavía nosotros estamos intentando también generar proyectos digamos como como haciéndonos a un lado de esta parte que desarrollamos con el proyecto de Tlatelolco del evento histórico la dimensión histórica del evento y ahora desarrollar proyectos a los cuales nos ubicamos inmersos dentro de una problemática contemporánea en términos políticos sociales y todo lo demás hola muchas gracias la obra la obra de Tlatelolco me resulta un poco como a la acción que hizo Barro Sierra cuando dieron como el bazookazo a la puerta de San Ildefonso que reunió a toda la UNAM y bajó la bandera me parece bastante significativo porque aunque era como contra las cosas que quería contra lo que estaba permitido bajar la bandera sin un permiso era como bajar el poder como desmantelar el poder para empoderarse para llamar a la comunidad y de alguna forma dignificar la comunidad y me pareció algo como bastante similar a lo que hicieron años después lo cual me resulta hermoso pero eso que dice sobre del Estado y es que me parece que hay un grado de ajenidad en el que los individuos mexicanos no nos sentimos parte de la comunidad y no nos sentimos más bien una comunidad y sentimos que no estamos relacionados directamente con la política si esto fuera diferente claro que otra historia estaríamos hablando pero me pareció bastante acertado el bajar el símbolo nacional y el símbolo del poder de la imposición etcétera justo esto que mencionas la idea de que lo describimos a partir del símbolo o sea la palabra es como súper como un detonador pues o sea esa cosa congrega simboliza ayuda a entender entonces por eso es interesante cuando el mismo proyecto y lo que hablamos nosotros en identificar el escudo de marmo es efectivamente reconocer también sus capacidades simbólicas desarticularlo como estrategia en términos de desmontaje una cosa meramente técnica pero que en realidad tiene una especie no una especie más bien tiene un trasfondo también simbólico es decir creo que ahí es donde el arte tiene esas capacidades de juego recuerdo recuerdo que en un texto ahorita para digamos como para poner esa idea también en palabras de pues de de un crítico que también escribió sobre ese proyecto creo que lo puso también en términos como muy claros porque para nosotros poder llevar a cabo esta obra de desmantelar estas losas de mármol obviamente no hubiera sido posible sin una serie de permisos y una serie de coyunturas es decir nosotros contamos con la con la colaboración del director que negoció directamente en la universidad que pudiéramos hacer eso porque como ustedes saben quien resguarda el uso y mal uso de los símbolos nacionales es el ejército y eso se convierte en algo extremadamente delicado entonces por supuesto nosotros pudimos llevar a cabo esta obra como citando a este crítico a Cuauhtémoc Medina cuando habla del vandalismo institucionalizado es decir probablemente es algo que cualquiera de ustedes cualquiera de los que están en las jornadas de protestas y marchas hubieran querido hacer solamente que nos contamos con la gracia de los permisos de la institución y la suerte de que teníamos el director también digamos llevando a cabo esta serie de trámites para poderlo llevar a cabo y también como mencionas una coyuntura que tiene que ver también con una otra vez con una historia de la relación de la institución educativa la UNAM con el Estado los hechos exacto entonces ahí en esa especie como de coyuntura esa grieta pues es donde uno se atraviesa y eso también es interesante reconocerlo como estrategia pues de que forma se hace un reconocimiento del contexto de cómo vas a ubicar la obra y a final de cuentas cómo introducir una reflexión crítica si se quiere ¿algo más? hola yo tengo la pregunta yo creo que el arte participativo una de las mayores posibilidades mejores que da a diferencia del resto es la intervención directa digamos no sólo ideológica etcétera que son oportunidades que el arte en general daría sino como una generación de un proceso como ustedes mismos dicen generar un proceso urbano o procesos de diversos tipos que lleven a una transformación directa de algún modo como por ejemplo yo imagino que ustedes deben conocer muchos ejemplos pero pues por ejemplo la esta mujer que tenía una intervención sobre los bancos y que la idea era al fin de cuentas como robar a los bancos o proyectos que son de tipo que generan dinámicas de autosuficiencia urbana etcétera entonces quería saber como si ustedes tienen una opinión con respecto a estas dos cosas o para ustedes todo es lo mismo o así y también aprovechando ya de una vez algo más rápido me gustaría también que contaran un poco más de su experiencia cuando introductoria hacia la zona periférica con urbana como vivieron allí o bien como fue eso bueno ahora si que empezando por eso pues no más bien digo lo que hacíamos era como recorridos en la ciudad hemos trabajado en muchos contextos de periferia no todos son iguales o sea o más bien uno puede clasificar o identificar que hay distintas formas de periferia en el caso de la escultura pública en la periferia urbana de Monterrey si eran periferias que tuvieran estas características desafortunadas que no tuvieran que no tuvieran digamos las ventajas de entenderse como ciudad entonces son zonas muy deprimidas socialmente ¿no? económicamente y la manera en que nosotros nos aproximamos pues es tal cual haciéndose presente de alguna manera visitando varias veces la zona contactando con algunas personas también siendo muy sensible a saber con quién sí con quién no ahí hay una especie de ¿cómo decirlo? pues sí hay que estar como muy despierta en la forma en la que en cómo aproximarse no ser ofensivo ¿sabes? no sé hay una serie como de patrones de conducta que creo que tienen que ver no solamente con el trabajo que hacemos nosotros sino más bien en la dinámica en la que podrías relacionarte con cualquier otra persona ¿no? y pues lo que lo que mencionas sobre el arte participativo es que yo creo que también tiene que ver con una para nosotros el trabajo digamos colectivo colaborativo fue iniciático es decir nosotros como artistas empezamos trabajando como como grupo y cuando yo creo que eso no éramos muy conscientes digamos de la dimensión que eso tenía en entender la construcción de conceptos de arte pero cuando uno los volvió los fue haciendo conscientes efectivamente se da cuenta que había otras formas de interacciones y de participaciones en lo que nosotros estábamos haciendo y luego ya se volvió como parte importante también de conectarlo con la participación de otros más ¿no? y con de niveles y maneras muy distintas también como decía anteriormente en algunas ocasiones hay agentes digamos que lo intervienen hasta incluso definirla casi en su totalidad y en otras el grado de participación es menor pero es una especie como casi que no podemos decir que en todos haremos algo de trabajo de taller digamos en esta idea típica tradicional de taller de artista pero es menos que la que realmente llegamos a resolver en la manera en la que una obra se va construyendo creo que esto que menciona Rolando podría contestar las dos preguntas que se hace efectivamente hay una extensión de la dinámica interna a la forma en la que nos relacionamos en los contextos a los que nos acercamos es una especie como de pues sí extensión ¿no? muy bien hay esta última pregunta ¿no?